Don de Pilo 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 porque es mi casa y me costó mucho hacer algo para que me pase esto pero gracias a Dios que mis hijos y mi esposa están bien, no les pasó nada eso es lo que les puedo decir ¿Dolor, a qué hora sucedió esto? a las 11 11 y algo más o menos ¿estaba haciendo mucho viento el día de hoy? no, no fue tanto viento a la par de otro día no estaba tan fuerte el viento para pasar a eso sí, fue algo que los tomó de sorpresa sí, de sorpresa y todos estábamos aquí en la casa adentro y uno nos esperaba gracias a mis hijos, mi hijo que estaba afuera, ¿qué me dijo? y don Rolfo, cuéntanos también, usted tiene un hijo autista me contaba usted que él estaba ahí en el cuarto y que fue un milagro legítimo que no le cayera nada tal vez Dios me lo quiere mucho porque donde estaba sentado en nuestra calleja Rama, él es quien me lo hubiera matado pero ahí solo Dios sabe, él me lo cubrió y ahí está ¿qué le dijeron la Cruz Roja y los bomberos cuando vinieron? sí, los bomberos dijeron que si podían nos ayudaban porque si queríamos porque yo digo, aquí tengo unos vecinos que van a venir a cortar el árbol que quedó dentro de la casa y que ellos si querían se quedaban pero no, nosotros dijimos que no, que es mucha gracia que como los vecinos de los Cerdas van a venir a cortar el árbol y la Cruz Roja nos tomaron síndromes vitales, todos están bien esa es la ventaja, que ninguno está herido es un susto porque lo material se recupera sí, es lo único don Rolvo, si alguien estuviera nuevamente a ayudarle ¿algún número que se pueda comunicar con la familia, con ustedes? ¿qué le dijeron? dijería un número mío ¿dije que la casa no está funcionando? el 86-05, 27-63, si de las personas que me quieran ayudar desagrejerían el alma porque quedé como dicen sin nada sin nada, ni un dios, ¿dónde me irán a meterme? sí, sí este es un milagro de Dios y a la Virgen Santísima que los protegió a todos porque para esto era bien así todos ya eran muy muertos por mi hijo que él estaba fuera, los avisó gracias a Dios ya lo material se repone ahora empezar de nuevo empezar de nuevo, Dios primero que tenga gusto, que los ayude usted me cuenta que su hijo autista estaba sentado aquí viendo tele sí, es un chiquito especial que tiene autismo y tiene un retato de trazos y como todo que es un niño de 23 años pero para él es un chiquito como de 6 años la mente de él no le da perdón y muchas gracias a ustedes por venir Steven, tal vez si nos cuento un poco acerca de cómo fue la situación cuando el árbol ya estaba pronto a caer que usted fue el que lo escuchó tal vez si nos cuente un poco sí, estaba dando una pecera ahí y escuché, me estaba quedándose el palo escuché tres quejidos y el tercero ya escuché no lo escuché pero salí corriendo para acá y salí a mis aquí la familia porque salieron todos afuera y para que no pasara más me cuenta usted que su papá sí se quedó en el cuarto y por dicha no pasó nada no, pues él como estaba acostado y esperando que pasara el momento y para la hora estaba acostado y él se quedó dentro del cuarto con mi hermano pero la ventaja es que todos están bien, ¿verdad? no, y por dicha todo no fue material ninguna persona se salió lastimada y todos estamos bien por dicha ¿qué le dices usted a la gente que nos está viendo? tal vez si se quiera comprometer con una campañita para poder traer el salvo y los que puedan ayudarlos ninguno va a agradecer de motivación y gracias a todos don Manuel usted como alcalde y también miembro de la Comisión Municipal de Emergencias cuéntenos qué se podría hacer en este caso de esta familia que está sufriendo los embates de la naturaleza con este árbol que le cayó a la casa la lamentable situación venir y ver esta casa destruida totalmente por un árbol que le cae encima hay que hacer un llamado a la gente que pueda colaborar con algunos víveres con algún zinc con algún bloc para que esta familia levante su casa hoy vamos a hacer un reporte a la Comisión Nacional de Emergencias también para ver en qué nos puede colaborar la Comisión Nacional de Emergencias al respecto y también aprovechar la oportunidad para hacer un llamado a la opinión pública nacional cuando se vive cerca de árboles hay que tener mucho cuidado y sobre todo árboles dijeron que son muy riesgosos porque quiebran con mucha facilidad en este caso se puede observar que este tiguerón estaba ya fracturado entonces al ver este tiguerón a la parte de esta casa está fracturado y vienen vientos pues sucede lo que sucedió que el árbol caiga hoy gracias a Dios no lamentamos vidas humanas porque el árbol cayó en el día y a pesar de haber hecho varias camas haberlas aplastado en esas camas en ese momento no había nadie durmiendo imagínense que eso hubiese sido en la noche hubiésemos estado lamentando la pérdida de vidas entonces un llamado a todas las familias del país que ven este noticiero para que estén fiscalizando los árboles en materia preventiva si un árbol está que presenta ya riesgo es mejor traer a la gente de Minahed ellos tienen especialistas en árboles que evalúen ese árbol y que recomienden la corta y así podemos evitar tragedia se va a hacer una campaña tal vez si nos cuenta un poco dónde se va a hacer la recolección de algunos elementos que se puedan traer para esta familia vamos a hacer una campañita a través de la prensa local para que le ayudemos a esta familia el sitio donde se van a hacer entrega de los de los víveres que la gente quiera dar o de los materiales de construcción que la gente quiera aportar sería en la Cruz Roja donde ya tenemos autorización de su presidente don Wilbert Cherpantier para que esto sea así y que la Cruz Roja nos colabore como se dé para que alguna gente les pueda donar ya sea víveres o ya sea material de construcción a la familia que bastante lo necesita la ciudad esa familia que también que se va a hacer en el camino de la carne hasta que está que está 30z 2 2 2 3 Gracias.